El Rayito y sus parientes de Coy y Coyan de las Flores Y nos vamos con este saludo para toda la raza bonita de Atzompa Guerrero Especial para el amigo Rufino Estrada que radica en los Estados Unidos Y no llores compa, saludcita de la buena Y también para mi tío, Juan Romero Basurto de Coy y Coyan de las Flores ¡Vamos! 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 Coy y Coyan de las Flores Coyan de las Flores Coyan de las Flores Coyan de las Flores ¡Vamos! Coyan de las Flores ¡Vamos! Taquita yo no me si yo, taquita yo no me si, canco cabillo, si callado Saña ko ka un, si callado, Saña ko ka un, si callado, ni a cabinda mi cabillo Taquita yo no me si yo, taquita yo no me si, canco cabillo, si callado Y este saludo es Para Feliciano Rosete Y Erasmo Díaz Chicando Cerveza Yanni China Grupo Rayito Y sus parientes 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 No se vi navi que leo, no se vi navi que no chico, a con la covi y no chanye Da veniu pa uniano, na veniu y a mi chico, a con la covi y no chico No se vi navi que leo, no se vi navi que no chico, a con la covi y no chanye Y para toda la gente de San Miguel Peras, allá para el amigo Toribio No se vi navi que leo, no chico, a con la covi y no chico, a con la covi y no chico